Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos a Minecraft Y bueno, nos habíamos quedado aquí, la neta ven que le había puesto modo creativo Pero la cuestión está en que ahorita que me acababa de meter, hijo de eso, había una cantidad de criaturas Que por Dios santo, que diablos, que coño pasaba, la neta, no sé Por la cabeza de estos criaturas estaba muy, muy, muy difícil y me había quedado en esta parte Ok, eso yo lo había tapado, no hay ningún pedo Me había quedado, me había quedado acá, acá me había quedado Pero vaya que me metí, híjole, hay una cantidad de criaturas inmensa Y vean que hay una espada de esto y un pan, me lo voy a llevar Me lo voy a apañar, me lo voy a apañar Porque se ponen demasiado hardcore este pedo La neta no sé por qué, ni siquiera sé por qué hay un puto spawn de... De... Cerdos ahí, pero bueno Vamos a ponerlo un poco más fácil Porque la neta Si está muy OP este pedo Y la neta no creo sobrevivir tanto Vean, o sea Me lleva Me lleva, en serio Ay, güey, que eso es un Enderman Ah, no No es nada, ok Galletas Chingao O sea, ya lo puse Pero qué pendejo estoy Porque no me he puesto en modo normal, ¿no? Aventura No, survival A la... Ver... Espérenme, 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 espérenme Uy, no, es que ¿saben qué? La cagué, espérenme tantito No, no manchen, está muy difícil Es que vean cómo se ve ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? Video Ok, música Música no queremos Bueno, si escuchan algo ahí raro Están escuchando música en el otro cuarto Y tengo abierta la ventila Así que, pues Nos va a ser normal, ¿ok? Partículos, pantalla completo Mi visibilidad lejos Tengo ¿Por qué veo así? No tengo ni idea Bueno Teníamos un casco De visión nocturna ¿O qué era? Ay, es esta madre, güey Puta, se ve de la chingada Coño Aguantanme Lo que me armó bien, ¿no? Tan siquiera Porque sí está muy OP este pedo Ok, aguanten Ahora déjame checar esto Estas son Pankillers Pero ¿Saben qué? Las voy a dejar Ni pedo, carnal Las voy a dejar Dejar esto Vamos a dejar un par de estas madres Y los huesitos Me pregunto ¿Se unen? No, no, no se unen Pensé que se apilaban juntos Y ese pedo Es que no manchen Está muy difícil Este pedo De por sí Híjole Es que jugar así Está muy cabrón, eh Neta Está muy, muy cañón Para allá no se ve nada Es que aquí nunca sale el sol La parte O sea, lo pusieron a propósito ¿Qué pedo? Aquí no hay nada Nada ¡Ay, hay un pan! Ok, muy bien Con el pinche pan Nada Espada de oro El pedo de las putas Espadas de oro Es que se van de voladísísima Cabrón Otro arco Lo llevo Por si acaso No más, ¿no? Estas madres Híjole También lo que quiero Es conseguir madera Banda Pero casi no hay madera En esta puta ciudad Ay, de que puedo pasar Puedo pasar, eh Chingue tu madre Híjole Es que se ve Demasiado O sea, ¿cómo? Desde aquí lo veo muy bien Pero para allá se Ay, pendejo Pero para allá se ve bien De la ñonga O sea, ¿qué pedo? No podía haberme salido por ahí, eh Bueno, pues aquí no hay ni madre Casi, eh ¿Qué coño es eso? Pinche construcción rara Aquí todo se está quemando Mmm, ¿qué pedo? ¿Por qué se ve así? Sería muy loco que te pudiera subir a los edificios Miren Tiene spawn No sé qué pedo Más pinches galletas Es que la neta Es que la neta No creo sobrevivir Banda ¿Y aquí qué pedo? Ah, ok Ya estoy del otro lado Aquí no hay nada What the fuck ¿Y ahí qué pedo? Se ve bien extraño A ver, no No hay puerta Pensé que había una puerta Ok Qué extraño está esto Dead point Ok Ahí ya fue donde morí Híjole Estoy confundiendo Lo que es ya no jugar Minecraft Chale, güey Chinga Es ¿Cómo está este pedo? O sea, sí alcanzo aquí, pero Quiero a dónde estaba No, ¿verdad? No sé Ya ni se me anuncia dónde estoy Banda En medio ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Murci Un cofre Manzana de oro De oro De oro Me armo bien Y ahorita ya vemos Qué pedo Órale, güey Miren, como que está Bugueada aquí la luz Pues sí salgan a ver Varias madres ¿Qué es eso? Allá se ve algo No sé Para dónde sea, eh La neta Un pinche spawn No mames Es que pusieron muchos spawns La neta Está muy cabrón Ah, aquí Fue donde morí Y estaba yo del otro lado Por aquí escalaban Esos culeros Me agarraron en bola Ah, qué chafes Bueno, déjenme decirles que ya en unos próximos días Ah, chingan, ahora por aquí Está por allá En unos próximos días En un par de días Voy a subir otra vez Este Narcomods Para los que ya me pedían Que jugar a Minecraft Hombre cerdo Hombre cerdo zombie Está, vean Pone que Aquí no puedes Debes de pasar Ahí ya se ve tierra Vamos a romper las reglas Yolo No hay nada, güey Típico Espérame tantito Ah, cabrón Ok No hay nada Ok ¿Saben qué? Traía bloques Así que vamos a utilizar unos bloques Para pasar Para, para, para Para pasar Para, para, para Para pasar Esto supongo que es un carro Sus llantas de cuadros Puta A la verga Ah Hijo de puta, güey Me la aplicaron Qué culeros Qué culeros Bueno Yo pensé que No iba a pasar nada malo Y me la aplicaron No Ahí está la tierra La tierra La tierra Sí señor Miren aquí Un cofre No me había dado cuenta Echo galletines Pinches galletitas Piteras Qué pedo ¿Por qué tenía Aquí hay otro Vale ver ¿Por qué tenía Pinche TNT? Mamen Qué pinche carro Tan más feo ¿Eh? La neta Bueno Bueno Y aquí Qué pedo Nada No hay nada Tampoco ¿A qué onda? ¿Qué onda con esto? Está bien desmadrado Esto es un Como cimiento ¿Por qué hay luz ahí? Qué pedo Como un edificio Que se cayó ¿Qué? Es un edificio Destruido Esto Ajá Es un edificio Destruido Este pedo Pero ya Pero para allá Ya no hay nada ¿Ya vieron? Bueno Esa pinche velita La voy a dejar ahí Porque chingados Me la llevo ¿No? ¿Saben qué podría ser? Con esa pinche TNT Güey ¡Mmm! Ah Pero no sé Si me la de Bueno Sí, yo lo Es que hay Por ejemplo Aquí hay Bloques Alrededor ¿La exploto? ¿O no la exploto? Es déjenme ver ¿Allá había bloques? ¿O no? No Alrededor no había bloques ¿Eh? No Híjole Es que no sé No he encontrado Madera Como para hacer Un pico Banda Ah Hablando de Ja ja Ya nada más Con uno Con uno Lago ¿No? Agárrala Es como la chingada La voy a agarrarse Tengo todo lleno Y tengo uno De TNT Banda Aparte I I I I I Espérenme Vamos a hacer esta madre Rápido Yo creo que El reto de aquí No sería sobrevivir Tanto a la oscuridad Podríamos así Bloquearla tantito En lo que me armo chido Sería más bien Sobrevivir Al hambre Y todo eso ¿No? Que pendejo Pinche Minecraft Ya está fallando Bueno Que íbamos a hacer Un pico ¿No? Que pendejo Pero necesito más madera Ahí está Entonces Vamos a hacer Madera Rewks Así Ah Que bonito Chingas ¿Eh? ¿Vean? Como que de repente No jala Quien se que pedo Ok Tenemos para Este pedo No Ya con esto Me armo Pero Padrinos Me hago chonchísimo Con esta madre Y no tengo Otra cosa Para tirar Oh La pinche Carne de putrefacta Que chingados Me sirven No Ya con esto Vean No Mames Ah Que pendejo Quítame Quitarme un peto Que chingados Wey Tanto Pinche Mamada No Y aquí Abunda El diamante Está cabrón Bien cabrón Vamos a Mandarlo A la goma Agárralo Pinche madre Vamos a hacernos Un casquirri Vamos a Hacernos Unos Pantos Solo tiro Casquirri Pantos Peto Pantalón Falta ¿No? A ver Vamos a Armarnos Chido Y ahora Si Ah no Que pendejo Nomás es con Uno Wey Ya para una Espada Choncha Ya me la Pellizca Yo estaba Pensando No tendrán Mesa De Descrafteo Pero Ese es Un mod Wey Ahí está Padrino No Me llevo Mi Cajita Musical Andale pues No Más que nada A Claro Bueno vamos a Ya la puedo quitar Buen punto Buen punto Carnal Buen punto Ahí está Ya tengo otra TNT A huevo Vamos a ver si esta madre tiene también TNT No Soy yo Vean o sea Cucucu Que pedo Yo no se ni de donde vengo Ni a donde voy Ni por que iría Ay Ok Y vamos a buscar Saben que En donde están los dungeons Donde he visto dungeons He visto mucho pinche carbón Estaría chido quitar Esto es lápiz lazuli Que por aquí había pasado Esto es para acá Saben que Voy a hacer un hacha De una vez Pero déjenme primero Quitarme cosas de encima Muchas estupideces Que más esta madre No me sirve De una vez una pinche hacha ¿No? Para evitarme puterías Déjenme quitar este pedo De aquí Esto no me sirve Esto no me sirve para nada Ah mame Madera En corto A huevo A destruir el pinche nivel Chingue su madre Ya no Ah déjenme salir Está ya Así vamonos Ahora si la vamos a armar Chévere Ahora si Podemos Poner ya los culeros Esos Miren aquí hay iron Pero de que nos serviría Creo que de nada Por aquí pues no No veo nada Oh miren Un spawn ahí arriba Bueno Bueno Me voy a quitar esto Voy a intercambiar Espérame Vamos a quitar esa madre A ver Ay me dio bien poquita XP No trae nada Bueno No hay nada Supongo que de este lado Es donde no se puede pasar A ver Aguantenme Ay chinga ¿A poco por acá Podría pasar No Qué extraño Está esto Ok Ahí están las madres De los diamantes No Pues quién sabe Qué pedo con esto Anda Creo que de eso Si rompes uno Creo No sé Se hace agua Oro ¿De qué nos serviría el oro? El oro Para el reloj Nada más De hecho Pero aguanten banda Voy a La ventana Porque Se mete el ruido De la calle No está chido Pongo que es por acá Aquí no hay ninguna entrada Vamos a checar Porque ya ven que luego Aquí te esconden cosas Está muy pinche Skyrim el pedo De esconderte cosas Miren ahí hay un spawn arriba Culeros Güey No Es que si está muy cabrón Güey La neta ¿No? Yo dije No Si me la rifo ¿Cómo no? Estoy a jugarlo Es otro pedo Mira hay un letrero Arriba Checkpoint teleport Ok Ahorita vemos Ok Nada Vamos para acá Vamos a ver Que hay aquí What the fuck Ahora no me da menos Aquí lo hicieron a propósito Ven ahí arriba Hay un spawn Pero como que Checkpoint teleport ¿Cuál checkpoint teleport? Un chismoso Si es una calle A ver Lo voy a picar Nah Qué pinche checkpoint Ni que la chingada Vamos por acá A ver qué pedo ¿No? ¡No! Hay gostita Mente en esta madre Saxe Ahí está Bueno aquí diamante Y Es pura pendejada Realmente no hay nada Oh Una chuletita Güey Pero con qué lo quemo A ver Con esta madre ¿Cómo creen? Si esa madre se quema Hijo de Bueno A ver Va Debe funcionar Híjole Pero qué voy a meter aquí Güey ¿Dónde lo voy a meter? Vale Madre Güey Ya sé Cómo le voy a hacer Aguantenme Ver Bueno Listo ¿No? No es que con espada de diamante Y sniper Vete a la goma Güey Ya Soy inmortal Güey Bolas de nieve Qué loco está este pedo Qué loco Y en los bloques No los necesito tanto Para algo nos va a servir Para algo nos va a servir Seis velitas Vengan pa' acá Y que es Spawns Por todas No mames A la madre Selección a propósito Bueno Vámonos Es que no mames Ven la exageración De los Spawns No mames Ora cabrón Aquí hay algo ¿Ya vieron? Miren Qué pedo No Pues sí Muy bonito Su desmadre Pero qué pedo Ahí Aquí se está relleno Completamente relleno Ah Qué locos Están Güey Nada más con una pared Que le hubieran puesto De piedra Indestructible Y ya Güey No se la mamá A ver O sea Qué pinche exageración Es esto De Spawns Bueno Esos Esos de aquí Todos No Nada más Estos tres de aquí Son de puerco No mames Todos los demás Son de pinches monstruos Qué pedo Güey Es que este mapa Más bien era Para jugar Entre varios Ay Upsi Qué chingaderos No alumbra Nada Ok Ya pasé Al otro lado Puta Qué pendejo Le puse M Como para abrir El mapa Pero cómo Cómo voy a ver El mapa Si está techado Y no lo registra El Minecraft Normal Qué pedo Aquí Ah es la tubería Ah qué mamón Les quedó Eh la neta Pinche tubería Rota Güey No A huevo Eh No Si les quedó Mamonsísimo Me gustó mucho Cómo se ve Güey A huevo Ok Vamos a meter Estas madres Oh aquí Un cofre Pinches culeros Todo te esconden Güey Un chingo De velitas Muy bien Muy bien Ay cabrón Qué pedo Eh Qué pedo Pero cómo Que Cómo hicieron Eso Para poner Relámpago A la verga Güey Se va la luz En la ciudad A la Puta Güey Esto Ahora sí Me dio miedo Para que vean Eh Ay es que Vean O sea Si se la mamaron Pero aquí Por qué Hay tanta luz Güey Qué Pedo Aquí es para Entrar Supongo que Ya es aquí El final de Todo este desmadre No me duró Mucho Digo Como me hubiera durado Un chingo Güey Y hubiera estado Muerto Y muerto Y muerto A cada rato Si me hubiese tocado Pues Estar contra Ah Son de puercos Supongo que aquí Ya estaba yo Ah No No Cheto Miren What Vieron De zombie Se volvió A puerco Qué pedo Supongo que Sí Aquí ya Se acababa El pedo Eh Ahí le falta Un bloque No sé Pero aquí Está bien Iluminado Muy Muy bien Iluminado Sí Supongo que Aquí ya Are you Only With Mil D Weapon And Restact The food No veo Los tres Stacks De comida Ah Ya Híjole Es que ahora Sí Se la mamaron Eh Lo que es Lo que es No Hay demasiados Pinches Spawn De zombies Cabrón A Sleep To Progres Teleport Para dormir Este Pedo Ok Pues La verdad Es que No me No me Está agradando Cuántos Pinches Spawn Pusieron Ni así Aunque tuviese Todo esto Y aunque Tuviese La pinche Armadura Encantada Me gustaría Pero bueno Amigos Hasta aquí Voy a dejar El episodio De hoy Espero que Les haya gustado Nos vemos En la próxima Con más Mind for Dead Bye Bye Bye